Hoy por la mañana en el Consejo de la Ciudad se reunió la comisión directiva de la próxima Maratón Santa Fe Coronda para ultimar detalles de lo que es la competición más linda del mundo. Empezamos a tener la primera reunión que hemos tenido con el comité organizador, con el ejecutivo y con el Consejo del Liberante. Empezar a ponernos de acuerdo en la diagramación de esta fiesta que se va a vivir el 3 de febrero acá en la ciudad. ¿Ustedes presentan algunas dudas en el proyecto de ordenanza? No, para nosotros no. Creo que son temas a revisar el tema de guardavidas que tenía preocupado el ejecutivo para que no se planteen inconvenientes como años anteriores. La parte de publicidad y la parte también de la restricción, o mejor dicho no, más que la restricción es el predio que se le va a brindar a la Maratón. La reunión tuvo como eje central las dos playas de nuestra ciudad que tiene como foco central la cantidad de gente que se acumula en la competición y también la situación de la publicidad en dicha Maratón. En este caso también se charló bastante el tema bañero, el tema de las dos playas, cómo se va a coordinar con los bañeros de Coronda, si tienen que venir de Santa Fe o no, quién va a estar a cargo, porque es generalmente una superposición que siempre se da, que a veces viene alguno de afuera, ¿no es cierto?, por ahí interpreta de una manera y el bañero Coronda, que conoce la realidad, la interpreta de otra. Así que se llegó a un buen diálogo, se va a coordinar reuniones entre los bañeros, se charló también el tema de publicidad, de todo lo que es los puestos de venta que existen en el Maratón, distinto tema para coordinar, que ya sea uno el que se hace cargo de eso, ¿no es cierto?, con la colaboración de la otra parte. Enzo Marchesi también destacó que se tendrán reuniones con los concesionarios de los bares, tanto de la Costanera como del Carancho Triste. También se va a charlar con los que tienen los concesionarios de los distintos bañeros de Coronda, para que haya un acuerdo, un sentido común que no perjudique a nadie, porque a veces, claro, el Maratón vende una publicidad y vos te encontrás en un lugar con otra publicidad más grande de alguien que no hizo el aporte, es lógico que aquellas empresas que aportan al evento tienen su motivo para enojarse. Bueno, esto se aclaró, se charló, se va a seguir viendo, por supuesto, y va a haber diálogo entre el Intendente, el Ejecutivo, nuevamente con la Marche, el Consejo, y aquellos que tienen concesionadas las playas de Coronda. Se espera que después de esta reunión se realice lo que es el proyecto de ordenanza para la próxima Maratón. ¿Después de esta reunión se puede impulsar el tratamiento del proyecto de ordenanza? Sí, sí, creemos que después de esta reunión y con alguna más ya se va a llevar adelante, ya para tenerla antes de fin de año aprobada, cosa que la Marche ya tenga la tranquilidad que para el 3 de febrero debe tener todo en orden, ¿no? ¿Ustedes deben, además de esto, mantener alguna reunión con el Ejecutivo por esta prueba? Sí, sí, se va a seguir charlando. Por supuesto, ahora se quedó una reunión entre la Secretaría de Deportes, Turismo, los bañeros de Coronda, Montenoto, que está a cargo de la Municipalidad de Santa Fe también, van a charlar entre ellos para coordinar, porque también te encontrás año tras año, como te decía recién, que viene algún bañero de Santa Fe y tiene un criterio para aplicar y el de Coronda tiene otro. Bueno, que realmente haya alguien que sea el encargado de dar las directivas para que no suceda ningún inconveniente, ¿no es cierto?, ni ninguna contraposición de órdenes.